Estás aquí Parada y sin decirme que estás por mí Y quieres que lo nuestro nunca se acabe Pero no lo dices y ahora estoy aquí Acostado y con mis manos aferrado a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo No sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Oh no Yo sé que hiciste tantas cosas cuando estaba bien Y no supo apreciarte pues no supo ver Lo que tú eres y ahora estoy aquí Acostado y con mis manos aferrado a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo No sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi Y ahora estás en mí Te amo 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 Te amo